hola soy el magallanes y aquí le estoy dando más que un instruccional es es una guía para aquellas personas que como no tienen bajo sexto intentan hacerlo en la guitarra tocar pues estamos hablando tocar este simplemente para convertir un bajo sexto más bien una guitarra en bajo sexto hay que afinar estas dos cuerdas la primera y segunda que es mi y si hay que subirlas medio tono para que quede una afinación de bajo sexto o sea en vez de si va a quedar do y en vez de mi va a quedar fa eso les va a evitar hacer las pisadas de bajo sexto aquí aquí se oyen muy secas y aquí ya se oyen un poco más con el sonido del bajo sexto entonces quedamos esta cuerda la primera la van a afinar medio tono arriba casi no se nota si es que de preferencia si no tienen mucho oído háganlo con un afinador ahorita no cuento con ninguno pero pero es comprensión pero por favor que sea de esos digitales no que sea de los de esos de flotilla pues y les decía afina en la primera en fa y la segunda en do y así se oye el bajo sexto bueno lógicamente que no les va a dar la misma la misma calidad de sonido que tiene un bajo sexto más bien más que calidad el timbre de sonido porque las cuerdas no son iguales los entorchados pues o sea de entrada todas las de bajo sexto son en órdenes de dos pares afinados en cuartas la guitarra no la guitarra es cuarta tercera tercera cuarta 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 ok y volvemos a hacer la guitarra ok bueno este para los que no me entendieron voy a hacer algo mejor voy a afinar esta cosa como bajo sexto y les voy a pasar las cuerdas ok recuerden nomás tienen que afinar la segunda y la primera son las que se mueven en caso de que tengan guitarra si tienen bajo sexto no creo que tengan mucho caso que estén viendo este video pero quien sabe va se las paso la primera acuérdense de no subir la cuerda además ok ahora la segunda ok ahora la segunda ok 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 bueno si no han logrado afinarlo pues regresen al video bueno pues espero que este ligero tip instruccional como le quieran llamar les haya servido este si tiene alguna duda pregunten no 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 hago instruccionales de alguna canción que quieran sacar si nos pagan este soy yo grosero pero es cierto yo me refiero a dudas de este video ok y bueno espero que les haya servido déjenme sus comentarios si son chidos bueno y si no pues también serán bienvenidos bye 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 Gracias.